5 Ok, Milton, respóndeme por favor, ¿por qué tú dices que República Dominicana no es tu país? Bueno, señores, yo le voy a dar un consejo a todos los dominicanos y también a los nacionales haitianos que se encuentran en este país. Primeramente, el consejo que yo le puedo dar a los nacionales haitianos es que por favor recojan todas sus pertenencias y se vayan a su país a hacer sus guerras y sus manifestaciones en contra de los dominicanos desde su país. Entonces, enfóquense en arreglar su país, combatir las bandas armadas, mejorar las condiciones económicas de su país. Esto se llevará a una guerra sin precedente, donde habrán derramamiento de sangre, tanto de parte de los nacionales haitianos como también de parte de los dominicanos. Señores, es algo irritante lo que usted va a escuchar a continuación y no es para menos. Solo de usted escuchar que los nacionales haitianos afirmaron con sus propias palabras que en el momento del ciclón, donde lamentablemente Haití se vio colapsado por este fenómeno atmosférico y este país fue el primero en ayudarle. Lo mismo nacionales haitianos afirmaron que los suministros que se le facilitaron para esa ocasión fueron vencidos. Ya ustedes se pueden ir imaginando, señores, cómo va la situación y qué es lo que se está fomentando por parte de los nacionales haitianos. ¿Quiénes están irritando a los nacionales haitianos con el propósito de que finalmente se establezca una guerra, tanto de parte de los nacionales haitianos como del pueblo dominicano? Señores, agárrense, pónganse cómodos y escuchen cada segmento de este debate porque usted va a quedar totalmente sorprendido y sin palabras. Es importante destacar que también en esta intervención participó un español, quien también bombardeó un poco a los dominicanos defendiendo a los nacionales haitianos. Así que escuchen, señores, lo que ocurrió en este debate para que luego me dejen saber cuál usted cree que sería la solución a esta problemática y también quién usted cree que tiene la razón en medio de esta discusión que se ha insignificado. Esta gente robando que está quitando cuatro a uno. Son lagrónes, son lagrónes. Yo conozco el tipo de vivir con mi casa, lo que me quita bien el precio, yo lo conozco. Vito. Hay muchos ahí que están hablando babas. Vito, ¿te puedo hacer una pregunta? 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 Yo te voy a dejar mi número WhatsApp para enviar video lo que está haciendo esa gente en la calle, abusando, abusando a nosotros. Mándeme tu número por privado. Está bien, te voy a escribir por privado, te voy a mandar. Jan, mándeme tu número. Sí, yo te voy a escribir por WhatsApp. Somad, ya vengan. Ok, mi pregunta es, para ustedes los entianos, ¿quién es peor, quién la vende o quién la compra? ¿Quién la vende? ¿Y por qué usan la compra? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué sabe que no sirve? Porque sí sabe que no sirve. Pero mi amor, pero si yo sé que no sirve, me va a hacer daño porque la compro. O sea, también los entianos están promoviendo a la... Le están dando más poder a todos esos militares, policías que están abusando, de que le están quitando su dinero, de que se ganaron con su trabajo. No, 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 no. Por eso que vives robado en la calle, porque ellos la compro. ¿Deja que ella abra, déja ella abra, abra señora Cristina. ¿Deja que ella abra, señora Cristina? Yo te voy a decir la verdad, como dominicana, si yo estoy, por ejemplo, en Haití, y yo vengo y todo lo que está pasando me está tratando mal, yo prefiero irme a mi país, déjame decirte. Yo no tengo país, yo no tengo país. ¿Qué? ¿Cómo? Que yo no tengo país. Que yo no tengo país. Eso no, yo no tengo país. Mira, tú sabes, mira, mira, Cristina, 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 oye, Cristina. Déjala Isra, déjala. ¿Tú sabes los dominicanos no vivimos sin nosotros? No ladrón, policía ladrón, amigas son ladrón. Nosotros desayunamos los policías. Cuando hablas un haitiano, doce mil pesos, si no tiene doce mil pesos, lo mandalo para abajo. Pero si tiene plata, lo suelta. Los dominicanos viven con nosotros. Pulo hombre, esa gente, ladrón, policía ladrón, toda ladrón, inmigración ladrón. Tú sabes, es bien claro. Nosotros, una banda con los pantalos, la inmigración. Dime, ¿cómo que no tenemos... Si no tiene doce mil pesos, abajo. Si tiene doce mil pesos, lo suelta. Ahí, habla. Mila, Cristina. Mila, Cristina. Cristina, te voy a decir algo, mi amor. Mila, te voy a decir algo, disculpe. ¿Sabe por qué el haitiano paga esa cantidad de dinero para dejarlo en la República Dominicana? La mayoría tiene su cosa, tiene su trabajo. Entonces, no... No están cobrando todavía. No llega la quincena. Ellos no quieren dejar su trabajo. No quieren dejar su cosa, su familia. Mejor ellos lo pagan a la policía para sueltarlo. Pero las personas que viven solo, mejor ellos van para allá. Porque, imagínate, para pagar diez mil pesos, son doscientos y pico de dólares. Para pagar un policía para sueltarlo. Pero esa persona tiene su cosa en la República Dominicana. No quiere ir a Haití. Fue por eso. Tiene su trabajo. Tiene compromiso. ¿Me entienden? No es porque no son mentiras. Es verdad. Pero ellos están trabajando, tienen sus intereses. Entonces, no quieren ir por esto. ¿Me entienden? Ok, Milton, respóndeme, por favor. ¿Por qué tú dices que la República Dominicana no es tu país? Una basura, una basura, traidor. La República Dominicana es una basura. No se te escucha, Milton. Ok, espérate. ¿Por qué yo digo que... Cuando tu papá está vivo, cuando tu papá se está vivo, por ejemplo, su papá se murió y tiene... Tienen tres o cuatro hijos. Y... tu papá murió. O sea, que te ha tenido un trabajo. O sea, el algo que te ha dejado no significa que es para usted solo. Ahora, ¿qué quiero dejar dicho? Eh... Si me lo digo para ustedes, mientras que ustedes no... No se te entiende, Milton, par. Se está cortando. Sí. Yo sé que ahí se corta, porque esa palabra no puede... No, no, es que se está cortando. Se está cortando. Oye, oye. Oye, dame una oportunidad para que hable un poco con ella también. Por favor. Ok, yo voy a escuchar. Oye... ¿Usted no sabe...? ¿Usted no sabe...? ¿Usted no sabe...? ¿Usted no sabe...? ¿Hay un tiempo República Dominicana era más malo que Haití? Sí. Sí, ese yo lo sé. No, usted no sabe... No, usted no sabe... Sí, pero sí... Sin poco, pero... Usted sabe... ¿Pero para que usted no dice que yo no sabía? Sí, yo sé la historia. No. ¿Hubert Sanche��...? Entonces... Na que usted学ини. Oye, ya hay un tiempo... República Dominicana era más malo que Haití. Porque... En Haití... Usted los llama... Para que hace 23 años... El gobierno en República Dominicana o... Sin poco, usted... Nó estaba... Nó estaba... man malo que Haití. Y porque usted fue... Fue abuelo con presidente en Haití... Ven a... Estos países... Otra cosa, en 1930, estaba Presidente Trujillo, tengo quince días cuando subí la Presidente, hay un ciclón que pasa en 1930, fue el primer país que llega a la República Dominicana fue Haití que llega con siete aviones de la comida para que salva tu vida. Usted no tiene, usted es demasiado ingrata, tiene que recordar eso. Recuerda también que la República Dominicana en el 2010 fue el primer país que ayudó a Haití con el terreno. Otra pregunta, nosotros nos llevamos cosas vencidas locales dominicanas, usted nos llevamos vencidas a nosotros. Acuérdate, usted sabe también que nosotros tenemos un 20% en tu militar, hay 20% en tu militar. En la militar hay un 50%, en la militar hay un 50%. No, 20%, usted tiene que hablar una cosa como son, nosotros los haitianos tenemos un 20% en tu militar, tienes que saber eso. La mayoría negro, la mayoría negro, que en tu militar fue haitiano. Y tú sabes que esos descendientes haitianos están también maltratando a sus hermanos haitianos porque están solamente de militares. Oye, en qué si usted ve en Haití estaba así, nunca va a llamar un dominicano que fue a ser presidente allá. En qué si estaba en esa manera, usted nunca va a llamar un haitiano que llame un presidente dominicano. Todo que cría con los dominicanos allá, todo que cría con los dominicanos tiene que ser ladrón obligado. Todo ese militar que tú ves que estás robando a los haitianos es porque estás junto con los dominicanos. Crían con los dominicanos, con ellos, y toda la mala costumbre lo tiene. No es porque es que no es haitiano, pero aprende con los dominicanos. Si comiendo huevos, comiendo huevos, arroz con blanco, con huevos, por eso taladrón y gato de los dominicanos. Porque aprende, por eso va a hacer maldad a nosotros. Ellos mismos hacen maldad a nosotros mismos porque ellos aprenden con los dominicanos, eso que tienen en la cabeza. Comiendo la misma plata sucio ellos. Pero qué hay de menos comer arroz con huevos, a mí me encanta el arroz con huevos. Pero déjame abro, sí, también. Es tu favorita comida, pero ustedes no meten con los haitianos. Yo nunca veo a un venezolano de que hablan mal de nuestro país. Yo nunca voy en eso. Puede ser que lo hay. Puede ser que lo hay. ¿Por qué no lo hace? Porque se reconoce. Porque ese país no. Ese país no. Ese país, mira. Ese país tú verás cualquier niño o niña de 6 u 7 años le dicen maldito haitiano para llevar su país. Cualquier niño de ese país cría con odio. Lo que sucedió es que esta gente no tiene historia. Porque la historia que yo tiene son que le hace el daño a esa gente. Porque si tenía una historia hubiera saber lo que hubieran hecho. Ese país hoy en día se reconoce como persona. Y la gracia de nosotros. El problema, ellos son mal agradecidos. Ellos no quieren agradecerle a nosotros. Eso es el problema. Como que nosotros somos negros. Ellos no quieren agradecerle a un negro. Y el negro va a ayudar mucho a ellos. Entonces, siempre nosotros vamos a decir que ellos son mal agradecidos. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, yo creo que el par de cuatro que opina, dale oportunidad. No, 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 no sé. Está diciendo en el comentario. Ok, 440. Mau, mi hermano, ¿cuál es tu opinión? Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por dejarme intervenir. Porque es que, de verdad, está muy interesante la conversación. Y quería hacerlo para bajarme. Yo dejo mi sitio rápido a otra persona. Simplemente yo quería exponer un par de puntos que yo veo desde mi punto de vista. Y a ver si ustedes, como haitianos, me los pueden resolver. Mis dudas. A mí, primero, me jode muchísimo esta tirantez y esto entre dos pueblos hermanos. Eso es lo primero que a mí me duele, particularmente. ¿De qué duele, mi hermano? Luego, yo personalmente me gusta mucho el tema de la cultura tradicional haitiana. Leo mucho. Trato de adquirir información por medio de la lectura, el estudio y demás. Pero me jode, por ejemplo, llegar a Dajabón y que los mismos haitianos sean los que me digan no cruces, no se te ocurra porque es peligroso, ¿no? Es algo jodido, ¿no? Cuando el mismo haitiano es el que te dice no vayas. A mí me encantaría conocer Puerto Príncipe, me encantaría conocer Suvenons, me encantaría conocer un montón de sitios que no he podido pisar porque el mismo haitiano es el que te dice no lo hagas. Porque es peligroso, es mala idea. Eso es algo que nunca llegué a entender. ¿Y por qué a los otros agentes sí? ¿Por qué a ustedes no? A través de esas redes sociales que te está viendo, el sol dominicano matando a los agentes, asesinando a los agentes, ya nosotros ya no queremos saber a esa gente. Ya todas las soluciones, salimos de esa gente, esas fronteras que tenemos con Pario, con esa gente, es quitarse todo eso, cosas de negociar, sacarnos todo eso, porque ya me tiene. Porque ya, como yo no lo quiero en su parte, debe ser no igual. Como yo no odia, vamos a aprender a odiar como yo no odia también. Eso es fácil. No, no, no es una cuestión de odio que te digo. Yo no tengo odio por ninguno de los dos lados. Al contrario, como te dije desde el principio, me interesa mucho y quiero mucho los dos países. No tengo problemas con ninguno de los dos. Pero al mismo tiempo que te digo esto, te digo otra cosa. Me molesta mucho cuando veo muchos dominicanos, por ejemplo, meterse con los haitianos por ser de mayoría negra. Yo, pocos haitianos blancos conozco, son casi todos mestizos. O sea, cuando ves a un mestizo riéndose de un negro, a mí lo que me da es por reírme del mestizo, porque es que es absurdo, ¿no? Porque tú tampoco eres blanco, idiota. Entonces, otra cosa que no entiendo. Dicen que si son delincuentes, que si roban, que si... En mi país hay un montón, un montón de dominicanos viviendo. Incluso tenemos bandas de delincuentes organizados dominicanos que se van detenidos decenas de veces en el año. Y yo no puedo decir que los dominicanos son así porque haya un grupo de dominicanos que sea así. Yo no puedo decir que todos los dominicanos son delincuentes porque en mi país estoy lleno de delincuentes dominicanos. O sea, es absurdo. Y les recuerdo a los dominicanos que lo mismo de lo que se están quejando ellos de los haitianos lo están haciendo en mi país. Pasa exactamente lo mismo. Tenemos un montón de dominicanos delincuentes. Pero no podemos medir a todos los dominicanos por los delincuentes porque también los hay buenos. ¿Qué hacemos en España entonces? ¿Tenemos que agarrar a todos los dominicanos y devolverlos? ¿Es absurdo? Señor 400, usted da un punto bien exacto ahí. ¿Qué debe hacer España? Porque hay un grupo dominicano delincuente. ¿Será que agarrar a todos los dominicanos por igual? Claro que no. Pero a cambio, el problema dominico-haitiano en República Dominicana, que ellos lo miden todos los haitianos igual. Todos los haitianos son ladrones, son gravosos, son asesinos, son violadores. Eso ellos no saben medir. Como ellos no saben medir, nosotros tampoco. Bueno, por eso te estoy diciendo. Creo que por medio de la discusión y la violencia la solución va a estar cada vez más lejos. También es cierto. Pero ese punto me gustaría recordárselo a los dominicanos. Por ejemplo, yo he tenido esa conversación con un dominicano y yo le he dicho al dominicano, bueno, entonces, discúlpame, pero tú eres un ladrón, un violador y un delincuente. ¿Y por qué? Porque en mi país, todos los años, hay decenas de bandas de dominicanos que son desarticuladas y se van detenidos por cometer esos delitos. Si ellos los cometieron y tú eres dominicano, tú también eres igual. Esa es la vara de medir que utilizan ellos con los haitianos. Entonces, supongo que en dirección contraria también funciona, esa ley absurda. Ah, Magno, Magno, ese argumento de racismo, ese es un argumento vacío porque la República Dominicana está compuesta con demasiada raza, tipo de raza. La mayoría es que todo el mundo. El 49% de nosotros. Pero es que no hay ningún país en el mundo que tenga una raza pura. Las razas puras persisten. Gabriel, Gabriel, me interesa bajarte. ¿Por qué me interesa bajarte? Porque hay personas que están primero que usted y se ha callado y usted que llega ahora y venga a interrumpir. Yo creo que si usted tiene una opinión, se debería de esperar que opine cada persona. Es una cosa pues regla, ¿me entiende? Es una cosa. Pues regla, la persona que me interrumpe, me interesa bajárselo. ¿Me entiende? Porque hay personas aislan que están primero que tú a los demás, ¿me entiende? Entonces tú no puedes venir a interrumpir a nadie. ¿O qué es lo siguiente, mi hermano? No, no, ya te digo. No, no, no. No es que tengo mucho más que aportar. Simplemente eso me molesta. Me molesta porque son dos países que admiro y quiero. Tengo la poca fortuna de no haber conocido uno de los dos porque ya te digo, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, los mismos haitianos son los que me han dicho no lo hagas. Y no me gusta la actitud que hay de parte de los dominicanos para los haitianos por el tema de quererlos menospreciar y decir que son todos algo negativo cuando ese mismo problema lo tenemos en España y es exactamente igual. Tenemos un montón de dominicanos jodiendo la paciencia y luego tenemos un montón de dominicanos trabajando, aportando y portándose bien. Me parece injusto que cogiéramos a todos los dominicanos y los devolviéramos por ese pequeño grupo de delincuentes. No se puede medir a todo el mundo por las acciones de otros. También, mi hermano, gracias por tu opinión. Se le ve que una persona humana no es verdad. ¿Me entiende? Una persona humana no es verdad. Entonces, personal como ustedes, personal como tú, así no podemos decir nada en contrato porque se reconoce como humano de verdad. ¿Me entiende? Te aplauso, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con Islan. Islan, 52, bienvenida. Sí, oh, Islan, ok. ¿Será yo, eh? Oh, Islan. Islan, Islan. No, puede ser Guiminto. Yo estoy aquí escuchando. Sí, Islan, live. Ok, Cristina. Ya. Cristina, por eso, señor. Sí, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. O le iba a comentar a 440, pero bajo. Sobre los inmigrantes dominicanos en España. Bueno, si el inmigrante se está portando mal, el dominicano, cada país tiene derecho de deportar a todo aquel que esté de delincuente en su país. Ningún dominicano se va a poner a eso porque otro país no puede cargar con la culpa de los ciudadanos dominicanos que son delincuentes. O sea, y además nosotros los dominicanos nunca hemos hecho campaña que están deportando a los dominicanos. No, si usted hizo algo mal, depórtele. A pesar de que siempre en la República Dominicana, por ejemplo, las deportaciones más grandes de dominicanos es de Estados Unidos y Puerto Rico. Siempre se ha visto deportaciones de dominicanos. Pero es así. Si usted cometió delitos, se está portando mal, que lo deporten y ya. Pero cada país tiene la responsabilidad de ellos. Miscina, ¿los haitianos hacen campaña contra la deportación? Respóndame. ¿Igual cómo lo hace? ¿Lo hace porque hace el delito o lo hace por la maldad? Porque a los niños no hacen nada. Yo creo que los niños no tienen nada que ver con deportación, entrar a la casa a las 2 de la mañana a sacar a los niños. Wilson, no nos vamos a opinar sobre la deportación, que ellos tienen todos los derechos de deportar personas. Pero ¿algún haitiano ha manifestado en contra de eso? ¿Cristina? ¿Nani? ¿Y la forma que deporta? La manera que se hace, muchos de que, no sé, porque eso está como enredado. Allá la policía puede deportar, los agentes migratorios. O sea, es como un problema que hay ahí. Que tiene que el gobierno solucionar. No entiendo bien. Pero. Para tú mismo se está contradiciendo porque tú dices algo que tú mismo no estás en acuerdo. ¿Me entiendes? Te está diciendo algo ni tú mismo se está en acuerdo de lo que dices. Te estoy diciendo que cada país tiene sus leyes y tiene, si tiene que deportar, tiene que deportar. Como dominicano quizá en el exterior. Si me deportan, yo voy para mi país. O sea, no tengo que estar peleando. Tú diría ahorita, tú diría, tú diría, tú diría que en cuanto se deporten, ningún usted se están para manifestar por eso. Pero ¿qué momento que tú ha visto haitianos manifestando porque estás deportando los ilegales, los inmigrantes? O sea, que sea la... O sea, en tu país, no importa que sea legal, no importa que sea ilegal. Si es haitiano, como quien te recibe maltrato. Bueno, no sé del maltrato porque yo nunca he visto que lo estén maltratando, pero... Porque déjame decirte, si aquí en Estados Unidos, un dominicano, viene la policía y un dominicano se le manda a la policía, prepárate que te van a romper el alma. Cristina, al maltrato nunca tú no sabes. Ya con eso, con cogería la policía, ya te van a dar tu par de pecosas. No, no venga a pincar la ley. Nunca tú vas a ver la maltrata, la maltrata no se ve, porque ustedes son hipócritas. No se van a dar tu la maltrata, ¿qué hace? Wilson, mira, si usted compara la República Dominicana con esa oficina, usted mismo, sin ser hipócrita, le da cuenta que usted está mal en muchas cosas. Así no... Yo soy haitiano, no comparo. Si tú me das cuenta, me das cuenta, me da cuenta, me está mal. No va a pincar, no va a pincar, no va a pincar y no va a pincar. ¿Epa fue? ¿Epa fue? ¿Epa fue? ¿Epa fue? ¿Epa fue? ¿Epa fue? Ok, caballero, dime, ¿cuál sería tu opinión? El español que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Sobre si es peligroso, si no es peligroso, que el dominicano, que la hecha, no me. Si no vamos a historia, uno de los primeros enemigos que deberían tener este misterio serían los españoles, porque si hubo genocidio, lo cometieron los españoles. Ahora, yo no voy ahora a ir a España a tomármela en contra de los españoles por algo que hicieron en el pasado e incluir a todos los españoles. Esa es una, por ejemplo. Otra cosa, estos live a veces no les veo, no les veo el punto positivo, porque si dominicanos y haitianos van a hacer live, no sé si es para conseguir contenido, si van a hacer live solamente para alimentar ese odio mutuo, no veo en qué esto aporta a la solución haitiana, a la solución dominicana. Por otro lado, cada país tiene sus leyes migratorias. República Dominicana, República Dominicana, Aylan, ¿podrías dejarme terminar, Aylan? No, 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 ya ni él, espérate ahí. ¿Puedes dejarme terminar, Aylan? No, 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 espérate, te voy a interrumpir, porque usted dice algo ahí que me llame la atención. Aylan, yo termino y tú me explica. Usted siempre viene dándole moral al live haitiano cuando usted ha participado en el live dominicano diciendo que le va a matar a los niños haitianos que va a romper la cabeza. Mira, Aylan, Aylan, esa falta de respeto tuya, mírame, 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 estamos en un live y todo, pero no me falta el respeto diciendo Sabay, ¿no? Que yo tengo muchísimos estudiantes aquí, yo le doy clases a estudiantes haitianos y son muy amigos míos. Deja de hablar de Sabay, ¿no? Sigo con mi argumento, sigo con mi argumento. Sigo con mi argumento. ¿Puedo un día no ser peor el enemigo que tiene usted? Usted mismo lo dice. ¿Puedo terminar el argumento, Mildo? La República Dominicana, aunque tenga su ley migratoria, por equio y ee, no las cumple. Primero, tenemos personas de inmigración que toman dinero de los haitianos. A nosotros no nos conviene. ¿Ustedes creen que a nosotros nos conviene que tengamos una migración corrupta? No nos conviene. Nosotros queremos gente que sea buenísima haciendo ese trabajo ahí y que lo hagan bien. Ahora, yo sí sé que a la economía haitiana no le conviene que emigran. Ustedes se quejan de inmigración. Pero el primero que le hace daño a la Dominicana son los de inmigración. Son esas personas que venden la cédula de identidad. A nosotros no nos conviene. Nosotros somos los primeros enemigos de esa gente de inmigración. A quienes más le conviene que haya corrupción en inmigración es al propio haitiano. Porque si inmigración ejecutara la ley y como son, no hubiesen tres millones en este país. La parte racista, el dominicano no es racista porque el 49% de la comunidad dominicana es negra. Es negra. Es negra. Te voy a interrumpir. Tú dices que son tres millones, pero si la mayoría que están están negra. Pero como tú sabes, tú tienes un control, o sea, ustedes tienen un control por el culo que se dice que son tres millones. Pero yo creo que cuando ustedes hablan, pero no saben con lo que dice tres millones y ve lo que dice ahí. Dice que tú eres profesor. Cuando tú hablas de tres millones, ¿tú hablas de tres millones o de qué tres millones tú hablas? ¿Tú hablas de tres millones? ¿Tú hablas de tres millones? Te respondo. Te respondo. Por estadística, por mera estadística, tiene que acercarse a los tres millones o más. Por estadística. ¿O tú quieres ver? Vamos aquí a la calle de Dominicana. Cuando tú hablas de tres millones, ¿tú hablas de tres mil o de trescientos? ¿Cuántos de tres millones? Porque tú sabes lo que es tres millones. Te hablas de tres millones y cuando se hace una encuesta, espérate, 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 espérate. Cuando se hace una encuesta nacional para las presidenciales, se encuesta a cada persona del país. Por estadística, tú lo conoces. Si tú estudiaste, tú por estadística lo conoces. ¿O tú no has dado a la calle de Dominicana? ¿O tú no has dado a la calle de Dominicana? Yo no soy un ganero. Sentir a Milton, ellos no saben, ellos no saben qué cantidad de haitianos que están en la República Dominicana. Ellos hagan una cálcula normal y dice... Mi hija, por estadística, por estadística... ¿Qué es la de acá de Diablo? ¿Qué es la de acá de Diablo? No tenemos estadística, no tenemos estadística en los hospitales, Milton. No tenemos estadística en los hospitales, como el gobierno dominicano sabe, ¿no? Mentira, es un falso. ¿O una forma normal, eso es falso? Tu maya, ¿cómo el doble del estado dominicano sabe cuánto saben para el turismo haitiano? Espérate. Que ellas van a necesitar entonces y los otros haitianos, y los otros haitianos que trabajan y las haitianas que venden en la calle. ¿Cómo ustedes saben qué cantidad de haitiano que tiene? Dígame. Dígame. Mi hijita, pero no. Pero escúchame. No, 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 no. Bueno, te voy a contestar. No te voy a contestar, mi hijita. Por lo menos cantidad de haitianos por escuela. ¿Cuánto tenemos? En algunos centros tenemos el 70%. Esos padres tienen que ir a hacer. Nosotros llevamos control de los padres que asisten a la escuela. Espérate, pues te voy a seguir. Nosotros tenemos un conteo de... Claro, pero te dicen más, antes, porque debemos terminar. Claro. Eso no habrá, hermano. Y tú quieres pecularte en todo lo que tú digas. Tú puedes seguir. Tú no se va a hablar mierda sin saber ahí. En tu life tú vas a hablar mierda sin tener algo. Porque ustedes no dominan ni la historia dominicana, ni la haitiana. Y si ustedes ven a live para conseguir contenido, nada más. Ustedes no quieren arreglar. Ustedes quieren contenido. No quieren arreglar. No matarlo a todos. Hijo de perra. Escuchad lo que dijo al final. Hay que matarle a todos. Por eso no quiero que subí ningún animal dominicano. Porque son animales. Son personas brutas. Son perros. Dicen que hay que matar a todos. Pero intenten que no empiezas a matarle a ellos. Te digo una cosa. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Permíteme decir algo. Mira, esa gente, esa gente. El Jonathan dice, claro, hay que matarlo. Qué bueno. Vamos a poner ese profesor que subió a AIDIS. Él dice que es profesor. Es el mismo tipo como Carmen que dice que es cristiana. Es el mismo tipo con tu jamón que dice que es meditado, pero ya no tiene más licencia. Es el mismo tipo de clase profesionales que están profesionales que tienen más limpieza que tienen. Ahora bien, raro, si una persona va a la hospital y se va a hacer un registro. Cuando yo no entiendo esta visita de esa persona, ellos creen también. Comida caliente, nunca se pilla la boca. No se cepilla, no. Comida caliente, con un bajo a boca. Pero no se ve la boca que tienen ellos. Pero siempre viví diciendo el gravoso aluentear. ¿Cuál es el más fuerte? El bajo a boca y el gravoso. ¿Cuál es más fuerte? Porque el gravoso yo creo que se puede quitar. Pero el bajo a boca y el gravoso. El bajo a boca y el gravoso. El bajo a boca y el gravoso.